Bueno, entonces vemos también en nuestro país, no sólo en los países andinos, sino en el norte argentino especialmente, el culto de cultos populares, que ya lo estudió mucho Félix Coluccio, por ejemplo el culto de los angelitos, los niños que han muerto en forma trágica, ultrajados, asesinados, y que son motivo de culto. Tienen su monumento, pero el monumento carece de importancia en cuanto a materialidad. Incluso la zona de niños que vamos a encontrar en muchos cementerios andinos, nos va a llamar la atención por la policromía, pero son manifestaciones populares que no encasillan dentro del encuadre que hemos estado definiendo del cementerio moderno. Pero hay que decirlo porque también son manifestaciones de patrimonio inmaterial. Y no sólo en el noroeste, sino también en la Patagonia, pero por lo general lo que vamos a ver, que son sepulcros que tienen que ver con inmigración interna del norte, del norte argentino. Entonces si vemos monumentos coloridos en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, en Puerto Desea, por lo general son familias que, como la mayoría de los pobladores de nuestra Patagonia, vienen de otras regiones del norte argentino o de países limítrofes, y que llegado el momento del sepulcro van a tener una manifestación que no cuadra con los cánones occidentales. ¿No es cierto? Este caso a Angelitos Gaitán en Villa Unión, pero vamos a encontrar a Angelitos anónimos, o anónimos, no anónimos, sino de familias que no han trascendido en los medios. Pero después hay sí a Angelitos que han trascendido en los medios de comunicación y que se le atribuyen propiedades milagrosas. En el caso de hasta hace unos años, en Villa Unión, La Rioja, que es una localidad pequeña de la provincia de La Rioja, el culto del Angelito Gaitán, que estaba un vidrio, un vidrio que exhibía sus restos, con una serie de elementos ornamentales, efímeros también, que se van renovando. Y bueno, y toda una serie de ofrendas que se le hacen a estos angelitos, que también conforman, o bien, un patrimonio material efímero, o directamente manifestaciones que no se puedan materializar en una obra arquitectónica o escultórica determinada. En el caso de Villa Unión, también estos cultos tienen su momento de esplendor y su momento de contracción. No es que tienen siempre la misma temperatura devocional. Lo hemos visto con la difunta Correa, el descenso de la difunta Correa en el siglo XXI y el ascenso de Gauchito Gil. Entonces son cultos que tienen una fluctuación en cuanto a la devoción. ¿No es cierto? En el caso de Pedrito Sangüezo en Salta, también vamos a ver el grave problema que representa otra cuestión de la inmaterialidad o de lo efímero, que son las ofrendas, que representan un grave problema para la administración del cementerio, en cuanto a que se vuelve a llenar, se vacían, ¿no? Es decir, que hay una acumulación logística que administrar, que a lo mejor pasa desapercibido para el visitante, que va una vez, pues hay una logística porque se van acumulando los cuadernos, los juguetes, las ofrendas, ¿no? Los libros de estudio, los manuales, la ropa. Entonces hay que ir haciendo lugar, ¿no? También es una muestra de patrimonio inmaterial interesante de ver. Y lo que marca la devoción popular que sigue viva en el norte de nuestro país. Así como dijimos que hay actividades en los cementerios en los países andinos, en nuestros cementerios del noroeste argentino, tenemos una vitalidad en ese sentido. Bueno, entonces el cementerio de Río Gallegos, que ya hemos advertido que acá hay manifestaciones de tipo militante, ¿no? Bueno, en fin, quería avanzar en el siguiente video, haciendo un recorrido breve por las tipologías funerarias, los tipos de tumbas que vamos a encontrar en los cementerios, que son de las formas más variadas.